Hola, soy Lorena Rodríguez, artista visual de Monterrey, México. Bienvenidos a mi estudio. Todo esto que ven aquí son piezas en proceso. Yo soy una obsesionada de la memoria. Todo mi trabajo gira en torno a la memoria. Ahora mismo estoy trabajando en digital dos series. Una serie llamada TEPT, trastorno de estrés postraumático, que es esto que ven aquí. Acá también esta pieza que es en pintura. Y esta de acá que es una serie de instalaciones, fotografía, dibujo y objeto. Y esta la saqué por error porque ahorita estoy exponiendo una de esas piezas. Este es un retrato de mi chaparra de Robbie, justo después de que estuvo en el hospital por una bacteria. Y estaba en recuperación todavía porque estuvimos aisladas mucho tiempo. Y este es un proyecto personal. Estos caballitos que pueden ver ahí atrás los hicimos mientras que estuvo ella en el hospital. Ella hizo los fondos y yo pinté arriba y todavía les falta mucho. Son piezas que van a formar un carrusel completo. Esta es una pieza ya viejita que vino a una pequeña restauración. Es de una serie que se llama O20. Y bueno, ahí pueden ver todas mis herramientas de trabajo digital. Mi casa realmente es un taller disfrazado de casa. Aquí pueden ver a mi chaparra. En la sala de tele donde ella hace tarea. Ahí ve la tele mientras que la mamá trabaja. Mi casa, como les digo, es una casa, es un taller disfrazado de casa. Aquí pueden ver materiales. Materiales. Todas mis publicaciones. Bueno, no todas, pero sí. Muchas publicaciones. Más discos duros. Mi cámara. Bolsas de ferias que he ido en Hong Kong y en otros lados. Más material. Acá pueden ver. Libros que tengo atrás de todos. Las puertas aquí de la... De los gabinetes. Y bueno, esto es una pequeña bodega donde tengo también piezas en proceso. Las piezas terminadas las tengo empacadas. Y en otra parte. También tengo en mis clósetes y en todos lados. Y bueno, este... Trabajo en diferentes medios. Aunque esté trabajando en otros medios, digitales, fotografías, siempre estoy haciendo dibujo y fotografía. Digo, dibujo y pintura. Aquí pueden ver unas piezas de... Una experimentación con resina que hicimos hace días. Y bueno, también hago proyectos de gestión como este. Conocí a Lara de... Para promocionar a los artistas y para invitar a la gente a que se queden en casa. Y por eso están los zapatos en la entrada. Porque durante esto que estamos viviendo, por favor, quedémonos en casa. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.